Bueno, un saludo especial a los televidentes de UGA, a los televidentes de los municipios aledaños, les desea Supertienda de Heroguedades Olímpica, en cabeza de mía, Oscar Rurtado, como gerente, para desearles una feliz Navidad y un próspero y virtuoso año 2010, para que sigan teniendo en cuenta nuestra Supertienda como su punto de compra, su punto especial, el cual va a estar presto al servicio en todo momento. Nos encontramos desde Supertiendas Olímpica, invitándoles a todos los televidentes para que puedan disfrutar de los descuentos que tenemos para el día de hoy. Quiero recordarles que tenemos el 20% de descuento en toda la juguetería, toda la juguetería tiene el 20% de descuento. En Supertiendas Olímpica encontrarás el pollo relleno Doña Lupe, a 8.400 pesos la libra, encontrarán también la salchicha tira, a 2.000 pesos, 2.000 pesos la libra de salchicha tira. Los invito para que para el 17 y 18 de diciembre, 17 y 18 de diciembre, encontrarán todas las harinas de maíz con el 20% de descuento. Para el 19 y 20 de diciembre en Supertiendas Olímpica, ustedes disfrutarán del 25% de descuento en todas las frutas envasadas. Les recuerdo que encontrarán el aceite de girasol marca olímpica y aceite de soya por 900 centímetros cúbicos con el 30% de descuento. Les entrego todos los detergentes en polvo con el 25% de descuento también para el 19 y 20 de diciembre, no lo olviden. Tenemos hoy también la pulpa de cerdo a 4.950, encontrarán el tocino a 1.000 pesos, van a encontrar el hígado a 2.650, tenemos también el pavo entero a 3.250 pesos la libra. Son algunas promociones que encontrarán ustedes en Supertiendas Olímpica para que vengan y disfruten con nosotros. No olviden, Supertiendas Olímpica, siempre precios bajos. Siempre.